Matías Andrés, una reunión del Consejo Juvenil de la Municipalidad con los organizadores del disfrazate, pensando, proyectando que este fin de semana la fiesta que se hace el domingo sea disfrutada por todos. Sí, así es, justamente acabamos de finalizar la reunión. La idea y el objetivo de esto es tratar de brindar un mejor servicio para la gente que va a participar de la fiesta, en este caso abocado a aquellos que van a ir en sus vehículos personales. La idea, justamente, es tratar de poder brindar y de alguna manera favorecer y premiar al conductor designado. Sabemos que hay mucha gente que por ahí se sacrifica por la fiesta y a veces por amigos, por familiares. Entonces se decidió, en conjunto con el Consejo y Tránsito, llevar adelante un desarrollo para aquellas personas que vayan directamente como conductores designados. La función, básicamente, consiste en brindarle la bebida sin alcohol libre durante toda la noche y también premiar, así como se premia al mejor disfraz, en este caso se va a premiar al mejor disfraz del conductor designado. La idea es montar un stand en el predio en el cual se va a llevar adelante diferentes actividades, concientización, se va a tomar datos de aquellas personas, se les va a entregar una pulsera, todo esto trabajando en conjunto con el Consejo de Municipalidad y Tránsito para que esa persona pueda disfrutar de la noche y, obviamente, al finalizar, tener su control correspondiente y, de esa manera, participar del premio que se le va a dar al conductor designado. Walter Baez, bueno, en la presentación del disfrazate la semana pasada, usted habló de los distintos operativos que se van a hacer en las cercanías del autódromo para que no haya ningún inconveniente y con esta decisión que tomaron los organizadores se termina fortaleciendo las tareas de prevención, ¿no? Sin duda, es fundamental el apoyo de los organizadores en esta actividad que vamos a realizar. Y así como decía bien Boho, nosotros vamos a tratar de prevenir todo aquello que... los ingresos al lugar, al predio, con personal y con personal de la policía, vamos a encontrarnos en toda la zona de Monseñor Roch. Y así como decía Matías, encontrarnos en el ingreso con un stand donde vamos a tratar de concientizar sobre el alcohol cero en los conductores, que es fundamental en esto, y premiar principalmente con premios durante la noche, de los cuales van a ser los organizadores quienes van a determinar dichos premios. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.